La llaman la madre carretera, pasa por 8 estados diferentes, 3 franjas horarias Bienvenidos a la histórica Ruta 66, soy Iker y esto es Un Vasco por el Mundo Hey viajeros, como echaba de menos este intro en mi video guía de la Ruta 66 Aquí estoy con todos vosotros para enseñaros la quinta etapa de Amarillo a Santa Fe De esta magnífica Ruta 66, ya me parece que vamos por la etapa 28, etapa 28 de la Ruta 66 Donde te cuento de principio a fin sin ningún secreto, sin ninguna mentira, todo al dedillo Aquí estoy, mirad, con mi portátil, con la misma camiseta que llevo ahora O sea que te voy a enseñar la quinta etapa completa Te dejo tiempo para que vayas a coger algún refresco y pongas las palomitas en el microondas Que esto empieza ya, adentro la quinta etapa de la Ruta 66 de Amarillo a Santa Fe Espero que te guste Mirad, en el pequeño pueblito de Vega Que solo tiene mil habitantes Nos encontramos con esta Magnolia Station de 1924 Completamente restaurada Ahí lo veis, Magnolia Station, año 1924 Mirad las bombas antiguas Es verdad que ya hemos visto muchas de estas Mira como era antes Está cerrada No hay nadie Luego aquí al lado tenéis este museo Milburg Price Culture Que si queréis mirad que mural más guapo tiene ahí Espera, voy corriendo Mirad la ruta Mirad que guapo Mural Tiene ahí El mural me parece bestial Acuérdense que estamos en Texas Ya sé En Texas Ya sabéis Vaqueros, indios, cowboys Yo a este museo no voy a entrar Pero he visto desde el otro lado que me parece El mural espectacular Ojo que aquí está Te pueden sellar El pasaporte Y voy a traer yo el pasaporte para que me sellen Eso sí voy a hacer Mirad Aquí vengo Con mi pasaporte De la ruta 66 Está también El Midpoint Café Luego también Iremos Estamos en Texas Y este es Vamos allá Le voy a hacer que me selle A ver si Qué guay De 9 a 5 Bienvenido How's it going? Hola Good morning Good morning Where are you from? Spain Welcome I can stamp that I can stamp that Would you like to make a free postcard On a 126 year old printing press? I got a postcard in there So if you'll just pull that backwards You want to do it yourself? Like that? ¿Eh? Sí. Ahora, deja, y este es el wheel para esta vez. Continúa. ¡Ah! 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 No es malo para una de las 126 años. ¡Ah! 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 chaval, y mira, esta no tenía un, aquí no tenía una parada aquí no tenía parada en un sitio en el planning, digamos y la verdad que me ha sorprendido mucho, que guay, tío que guay poa chaval, mira que guay como me gustan las placas de las rutas 66 3 2 4 7 7 8 8 cost ¡Gracias! ¡Qué bonita está! ¡Qué guay! La ruta. Está muy guay. Mira, mira estas, estas, estas. Ah, pero es llavero. El llavero no me interesa. Mira, si quieres, incluso palomitas. Brutal, brutal. Me parece... Me parece espectacular. Buah, quedé aquí. Brutal. Brutal, brutal. Brutal. Mirad, ya me ha sellado el pasaporte. Me ha invitado al café. Igual le compro algún. Mira aquí, te invito al café, tal. Ahí también, como la otra vez, tienes que dejar tu chinchetita. Hay clavado el mapa. Mirad que, desde arriba, pocos hay, eh. Tolosti, mira. Tolosa. Mira, hay clavado. El de Tolosa. El mío, el Tolosa. Y aquí Barranopole, Tolosa. Qué guapo, tío. Mirad, en Vega también, aquí, el Dodge Mini Museum. Lo lleva una señora muy amable que se llama Dot. Y que, bueno, en toda su vida ha ido cogiendo objetos de la ruta y exponiéndolos, pues, en este mini museo. Pero me parece que no hay nadie. Dot. Dot. Pues este es el mini museo. Está abierto. Pero no hay nadie. Mirad. Aquí puedes poner tus... Hoy, ¿qué es? 8 del 8. No sé qué... Curioso lugar. Curioso lugar. Pues esto es. Mirad, qué bonita. Esto es este mapa de la ruta. Bueno. Curioso. Pues bueno, dejamos este mini museo. Y nos damos a Adrián. ¿Dónde Adrián? ¿Qué va a pasar en Adrián? Pues, ahora veremos lo que nos encontramos en Adrián. Este nos despide. Ah, si es un vaquero. Es un vaquero con pistola y todo. La pistola es el cacharro de la gasolina. Brutal, brutal. Estos americanos no dejan de sorprenderme. Bueno amigos, estoy en Adrián. ¿Y qué tiene Adrián que le hace peculiar? Adrián, deciros que creció muchísimo en el año 1900 por la llegada del ferrocarril. Con la llegada del ferrocarril, incluso Adrián, este pueblo no muy grande, llegó a tener una escuela, una post office, un banco y muchos comercios más. Durante esa época, como pasaba la ruta 66, era una parada obligada de los turistas que recorrían esta road trip, digamos. Pero, ¿por qué os cuento esto? Porque Adrián es el punto, el punto de medio camino. Estamos a la misma distancia de Chicago, a 1139 millas que a Los Ángeles, California. Y aquí, esta es una de las paradas obligatorias, que es el Midpoint Café. Pero, puta casualidad, hoy lunes está cerrado. No entiendo cómo puede estar esto cerrado, siendo la mitad de camino, la mitad de la ruta, como veis, pues está cerrado. Ahí tenéis, Midpoint, y ahí están los ocho estados. ¿Nosotros dónde estamos? Ya sabéis, ¿no? Están desordenados. Empezamos por Illinois, Chicago, Missouri hemos pasado, Kansas hemos pasado, Oklahoma también. Y ahora estamos en Texas. Y aquí está, mira, haciendo guiño aquí a un coche de Cars. Mira, aquí no sé esto, no sé lo que es. Ah, es un motel, pero aquí no me van a enseñar. Oh, también, si queréis parar aquí hace noche, aunque no tiene un almisterio. Mirad. Y luego aquí, mirad, 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 la raya divisoria. La ruta nos indica que estamos en el punto medio, en el midpoint. Veis, ¿no? Estamos en el midpoint. En la mitad. Este es un punto clave de la ruta, ¿eh? Ya hemos hecho la mitad Exactamente 1139 millas Yo casi haré Alrededor de 5000 kilómetros Entre desvíos y tal Y luego aquí está el cartel Donde tienes que sacar La famosa foto De Que hemos llegado A la mitad de la ruta Ay, que ilusión Hemos hecho la mitad Y luego los estadounidenses Tienen pensado para todo Si vienes solo Aquí te dejas el móvil o la cámara Y te sacas con Temporizador Es lo que voy a hacer yo ahora mismo Auténtico Mirad amigos, donde estoy Entrando Al sexto estado De la ruta 66 Nueva México Ya nos quedarían Ahora Nueva México Luego Arizona Y por último California Donde acabará Este maravilloso viaje Pero todavía Quedan muchas cosas Para ver Mirad Que maravilla Que maravilla Ahora vamos A un pueblito Que según a quien le preguntes Te dice Que pertenece A Nueva México O que pertenece A Texas Vete tú a saber Hay alguna pelea Curiosa Tenían Parece ser Que La oficina de correos Estaba en Nueva México Pero el correo Lo dejaban En Texas Muy curioso Vamos allá Vamos a seguir Que la dirección Hay que ir hasta ahí Clerio Se llama Clenrio Clenrio Mirad chicos He parado En esta gasolinera Sí En esta gasolinera Donde La gasolinera Esta Tiene Un museo Gratis De coches O sea Esto ya Me parece Lo más De lo más Hello Hello O sea Me parece Una Barbaridad Los coches Aquí te ponen la marca Un Cherloret Bueno mirad Siguiente parada Estoy En el pueblo De Tucumcari Nueva México Seis mil Habitantes Conocida también Como Six Shutter Seeding Porque aquí Se producían Un montón De tiroteos Ojo Porque cuando entréis A Nueva México Hay que atrasar La hora Una hora Menos Veníamos con Siete horas De diferencia Con España Pues cuando entres A Nueva México Una hora Menos Es decir Ocho horas De diferencia Ya llevamos Seis estados Nos quedan dos Y dos cambios De hora Vamos ahí A inspeccionar Tucumcari Que tiene muchas cositas Para ver Bienvenidos A Tucumcari Nueva México Bueno Siguiente parada Estoy en Santa Rosa Dejamos a descansar Un poquito A dos Que está Santa Rosa A unos 45 minutos De Tucumcari Santa Rosa Conocida Por los lagos Naturales Porque tiene Un montón De ellos Luego vamos a ir A una de ellas Pero primero Deciros Que también Santa Rosa Fue Un pueblo Que creció Un montón A raíz Del ferrocarril Y a raíz De la ruta 66 Y a la entrada De Santa Rosa Nos encontramos Con este museo Un museo De automóviles Todos ellos Históricos Como la que anuncia Este Ford Amarillo Imperdible Si ves Eso Por tu paso De Santa Rosa Quiere decir Que este es El museo Pues aquí Está el museo Ahora Voy a dar la vuelta Para que Veáis Es el museo También cuenta Con un bar Dentro Como podéis ver Snack bar Y si no me equivoco Vale 5 dólares Voy a entrar Y ahora Os enseño A ver lo que nos encontramos Dicen Que es uno De los museos Imprescindibles En la ruta 66 Para todo el amante De vehículos Y coches Y tal Pues este es Su museo Vamos adentro A ver que nos encontramos Bueno Ya estoy muy cerquita De Santa Fe Unos 50 millas Pero primero Pero primero he parado En Las Vegas No en Las Vegas De las luces No Las Vegas De la locura No Las Vegas La ciudad prohibida No Las Vegas De Nueva México Esta Las Vegas Se fundó muchísimo Antes Que Las Vegas La que conocemos Actualmente Y ojo Cuidado Ojo Cuidado He mirado Cuántos habitantes Tenía Y tiene 11 mil Habitantes Pensaba que tendría Mucho menos Pero no Y mirad Donde os traigo Os traigo A esta iglesia Al Our Lady Of Shoros Church Porque es Cuando se construyó Esta iglesia Fue la más Grande De todo Nueva México Estamos en El estado De Nueva México Acordaros Que ya nos quedan Solo dos Arizona Y California Y que aquí Hay que atrasar La hora Una Horita Dicen que La plaza De Las Vegas Está Bueno Que Es para ver Yo también Que no enseñaré Pero me parece Esto que estará Cerrado No sé Por qué Me da Ah no Hasta no sé Que entrar Mirar No sé No sé No sé No sé No sé a ver gente mirad ya estoy en el hotel hoy os enseño así mirad os enseño así no sé ni el hotel como se llama y ahora os dejaré aquí abajo me ha costado 90 dólares y ahora os cuento frigorífico está muy bien cama grande tele aquí trabajar un poquito pero está muy 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 bien está muy bien con champús tal está muy bien muy bien 90 dólares y ahora os cuento lo que me ha pasado tenía una reserva a un hotel en un hotel en un motel aquí ya reservado por booking ya pagado y voy parece ser que es de la casa 6 y parece ser llegado y el tío en español no es que no lo haya entendido en español me ha dicho que ya ese hotel no existe que hace que hace dos meses que ya dejó de existir o sea me he encontrado en un momento sin saber qué hacer he perdido el dni además no sé dónde lo he perdido y al final he tenido que coger otro hotel pagar otros 90 euros de aquí no puedo llamar a booking a españa cuando llegue a españa pues lo gestionaré y espero que me devuelvan ese es mi final de mierda de la etapa de hoy espero que mañana sea mejor porque mañana desde aquí hasta home rock y en home rock duermo en un tipi tienda campaña de esos de indios hay ahora falta que de repente ya no exista de traca de traca o sea que de aquí me despido viajeros espero bueno mañana seguimos con otra etapa más tu mañana no creo que me eras pero bueno ahí seguiremos a tope y espero que tú me acompañes también en esta ruta 66 o sea que nos vemos en el próximo episodio de santa fe a home rock amigos y ya lo sé yo también nos hemos quedado con ganas de ver mucho más pero era inviable inviable total tenía casi cinco horas de vídeo entonces no vamos a aburrir aquí al personal te voy a hacer vídeos separados te mostraré el museo completo en clenrio que es espectacular te llevaré de ruta a tucuncari también te mostraré santa rosa también las vegas cuidado no las vegas la ciudad del pecado y las luces la otra las vegas que también merece una parada entonces yo te quiero enseñar de todo que con unos poquitos desvíos que se haga que también podemos encontrar sitios y lugares que son espectaculares un poquito alejados de lo imprescindible un poquito alejados de esos imprescindibles que te dice la gente un poquito alejados de la multitud que también merecen la pena y yo te los quiero enseñar entonces ya igual si te ha quedado un poquito cortito y ya son casi 25 minutos los que imagínate si estaríamos aquí escuchando y viendo mi careto cinco horas no no entonces disfruta de esta y te prometo que en breve vuelvo con mucha ruta 66 acuérdate si no te quieres perder nada de nada de nada de nada de nada de nada sigue esta cuenta suscríbete también en instagram y darle a la campana para enterarte cuando subo vídeo nos vemos en los siguientes episodios de la ruta 66 que ya nos queda poquito estamos en la mitad pero todavía queda mucho suscríbete